¡Zas! En toda la boca. Así empieza el vídeo. Ni muy buenos pochetes ni hostias benditas. O sea, aquí venimos a hablar de algo muy simple. Venimos a hablar de Pedro 2018 y del último agente. Y me parece que sale la gente y la gente también coge y se vuelve loca. Vamos a ver. Vamos a ver porque hay quienes, por partes, es muy corto y es muy sencillo. Sale el representante del clásico. El representante del clásico que en otros años, creo que fue los dos años anteriores, salió que eran únicas y exclusivamente jugadores que habían jugado en el Real Madrid o en el Barcelona o que se iban jugando en cualquiera de estos dos clubes. ¿Cuál es el problema de que hayan hecho esto tres años seguidos? Que el segundo año la gente ya empezó a decir en plan, ojo, cuidado, que va a pasar esto. Vamos a empezar todo el mundo a comprar los jugadores que hayan jugado en estos equipos para que cuando salga el representante te gastes 200k y te toquen los mejores jugadores del juego. ¿Problema también de esto? Konami se ha dado cuenta. Konami se ha dado cuenta de que pasan dos meses y medio del juego, que la gente se dedica a no comprar absolutamente nada y de repente cuando llega el clásico todo el mundo en MyClub tiene los mejores equipos, excepto la gente como yo o como otros que pasan de hacer eso y se encomienda al azar del modo, que es de lo que se trata de venir. Desde mi humilde punto de vista hay aquí cada uno que haga lo que le salga del ciruelete, vamos, bamboleante. Pero yo creo que la gracia del modo MyClub es que tú fichas y a ver qué toca. Es la gracia que cada uno tenga un equipo diferente, pero no, parece ser que la nueva moda es coger y ponerse a ahorrar para comprar todas estas cosas y luego que cada uno se enfrente contra otro y decirlo ¡Mira, este hizo como yo! Y tiene a Neymar, a Suárez, a Cristiano... ¡Fantástico! Todos aquí con el tremendo equipazo y a mí me parece estupendo si vosotros es lo que queréis. También os digo una cosa, ¿eh? Podéis crearos ese equipo en el modo editar, lo guardáis, invitáis a vuestros amigos a casa y jugáis con él, si la gracia es sencillamente jugar con ese equipo. Pero bueno, dejando eso de lado y que me parece muy bien que si os ha salido mal la jugada estéis cargueados, pero vamos a ser honestos. En algún momento Konami ha dicho, hace tres meses, no os preocupéis, este año irá ahorrando que va a salir el representante del Madrid y el Barça con solo jugadores de Madrid y Barça. ¿Lo han dicho en algún puto momento? ¡No! ¡No y no! Ya os digo más. En otros años han salido bronces, porque eran jugadores que habían jugado en el Madrid o en el Barça y han salido bronces en el representante, y este año solo hay de plata para arriba. No salen todos los jugadores, sale alguno como Galgo, por ejemplo, no te salen otros como Granero, es lo de menos. Salen algunos que han jugado, otros que son del P-Selection, que yo creo que en verdad son todos del P-Selection, lo que pasa es que en esa tradición han metido algún jugador que coincide en estas características como el Galgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el P-Selection y luego los jugadores de Madrid y Barça que militan actualmente en el equipo. ¡Punto! O sea, es que yo creo que es clásico y estoy leyendo barbaridades de todo el mundo como que Konami vaya cagada, que qué has hecho, no sé qué, o sea, no puede ser, amigos, que porque vosotros tengáis una idea en la cabeza de que va a ocurrir algo y llevéis dos meses preparándoos para ello, si no ocurre, sea una puta mierda, ¿vale? O sea, os puede haber gustado más el representante de Champions, lo cual en el fondo lo entiendo, ¿eh? Porque es representante de Champions, que esto es representante del Clásico, que vuelvan al mundo, señores, que es más importante la Champions que el Clásico. El Clásico es un partido muy emblemático, quizás el más emblemático del mundo, lo que quieras, pero es más importante la Champions que el Clásico. ¿Cuál es el problema? El Clásico no salió muy bien otros años, ¿verdad? Que conseguisteis ahí todos vuestros cuadrazos y este año no. Pues os jodéis, si intento mucho. Es así como funciona. Vuelta a la realidad, vuelta al modo MyClub y vuelta al azar. Así que ya sabéis, los que tengáis ahorrados 3 millones, no os preocupéis, ¿eh? Porque si lo gastáis enteros, os garantizáis a toda la partida de Madrid y Barça. Y los que hayáis intentado hacer la jugada, pues lo sentimos mucho, amigos. A veces la vida te sale mal, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Te sale mal por qué? Porque tú planeas una cosa sin saber lo que planea la otra. Y no me puedes, vuelvo a lo mismo, no me puedes decir ahora, no, pero hasta el año pasado lo hicieron, ya, bueno. Y hace cuatro años jugábamos Liga Master Online y no MyClub. Y no por ello, cuando sale MyClub, tengo que decir que sí o sí la Liga Master Online. O sea, hay que separar churras y merinos, te puede gustar más o menos lo que quieras, pero no puedes hablar, como hay gente que está hablando de estafa y gilipolleces, porque no hay persona que decir los gilipolleces por el estilo. Despertad un poquito, amigos, disfrutad de este representante lo que queráis. Los que no, pues os metéis los 3 millones de GPs y lo decís en el culo, pero no, los dejáis ahí sin gastar y listo. Y no pasa nada, o sea, si no hay mayor problema. E insisto, nadie nos ha dicho que iba a salir esto. Yo lo he hecho, no lo hice primero, porque soy un vago de tres pares de cojones. Solo la pereza de pensar en tener que ir fichando a los jugadores y guardarlos. Y gastar dinero en ampliar el club. Cuando a mí me importa una mierda tener ahí a Gago, a Granero y a su padre. No me importa. Entonces, no lo hice. ¿Por qué? Porque me encomiendo a que ahora salga el representante del clásico, se lo podré preguntar y digo, pues voy a abrir uno, a ver si sale. Y si no sale, no salió. Igual que hice con Beckham y con María Cristina, la de Antonio. Es simple. Yo creo que está todo muy claro y no entiendo, y vuelvo a insistir, no entiendo tanto enfado. Así que nada, para todos los que estéis tan enfadados, un abrazo. Y que os vaya bien. Porque, de verdad, no, es que es para que me dé la risa en el fondo. Y antes de acabar, solo quiero decir una cosa, y es que cada uno que haga lo que quiera, cada uno es libre de hacer lo que quiera y por eso yo soy libre también de dar esta opinión, ¿no? Pero sencillamente es eso. Creo que se está yendo la puta olla con tanta estafa, con tanto nos han engañado, con tanto esto es una mierda, cuando es el representante del clásico y los jugadores que deberían estar en el representante del clásico están. Y obviamente te los van a acompañar de 200 jugadores más o los que sean, porque no te van a poner un representante de 45 jugadores en los que hay 15 balos y 30 buenos. Es que, no sé, yo veo todo muy de cajón. Lo que pasa es que es eso, los que hayáis hecho la estrategia os estarán viendo los gente de haberos dejado dos meses de juego en vez de disfrutarlo, haberos puesto a farmear y a conseguir estos jugadores para ahora asegurarlos ya en dos meses desde la calidad del juego tener el mejor equipo del universo, os han dado con el culo y claro, pues sienta muy mal y estáis enfadados. Yo lo entiendo, pero pienso que no tenéis razón. Así que nada, no tengo nada más que decir, de hecho el vídeo no va ni editado, ni hostias, no quito ni el radiador, que no me gusta que se vea, no he movido ni la manta de aquí, me da igual. Solo quería decir esto porque hay muchas veces, que no escribo por Twitter porque me parece muchas veces que no contesto por lo que sea, pero hay veces que ya me lo pide el cuerpo y si no tuviera una mierda de internet, veríais vídeos de estos mucho más a menudo, creedme, porque os juro que lo leo y me calienta y no contesto porque no me apetece discutir, no porque ni tenga miedo a lo que me diga esa persona ni nada por el estilo. No contesto porque me da una pereza terrible ponerme con el móvil a escribirle a alguien que me conteste, contesta, que me conteste, contesta. Entonces, todo el que se dé por aludir o con este vídeo, que me deja ahí un comentario y yo ya cuando me apetezca, si es que me apetece, le contesto, no pasa nada. Sé que hay mucha gente, incluso gente con la que me llevo bien, que es de la opinión contraria a mí y yo la respeto totalmente y cuando ellos me digan, es que no tienes razón, le diré, pues te jodes, o sea, no hay más, no, ni me voy a cabrear porque opinen lo contrario, ni nada, aquí cada uno es libre de opinar y esta es la mía, así que nada más que decir un saludo a todos del pollo, Wancy, FASH, en toda la boca. Y ahora tenéis que verlo con vuestro vídeo porque no puede editar.